13 horas con 27 minutos, más noticias. Un grupo de asambleístas desmienten la información que circula en redes sociales señalándolos de mal usar el carnet de discapacidad del cual son portadores ellos o algunos de sus familiares. Las publicaciones de portales digitales de las que se hicieron eco, medios tradicionales denunciaron que el documento otorgado por el Ministerio de Salud en algunos casos fue usado para importar carros de alta gama a precios bajos por la exoneración de impuestos. Con que sean bastante honestos sería bastante suficiente. El Ecuador está hundido en un hueco. La Asamblea Nacional inundada de discursos anticorrupción y pedidos de transparencia vuelve a estar observada. Algunos de sus integrantes fueron mencionados en Twitter por el portal La Historia por el uso que le dan al carnet de discapacidad que portan para traer vehículos del exterior a costos menores. Sobre el asambleísta Fabricio Villamar, el medio digital indicó que registra la importación de un carro exonerado de tributos el 8 de enero de este año. Por la misma vía, Villamar cuestionó que la información se dé a medias, reconociendo tener una discapacidad auditiva por la que posee el carnet, con el que admite adquirió el vehículo pagando 23 mil 500 dólares con los impuestos correspondientes. Elizabeth Cabezas también fue apuntada porque su esposo Javier Baca compró con exoneración un Mercedes-Benz 4x4 en 2014, además de constar en el Servicio Nacional de Aduana otro vehículo con beneficios el 19 de diciembre de 2019. Por vía telefónica, Cabezas refutó lo publicado y anticipó acciones legales. Defendió que su cónyuge obtuvo el carnet en 1989, después de un accidente que le produjo una discapacidad en 1984. Estamos hablando de fines de 1994, cuando el Conadis comenzó a emitir el carnet de discapacidad y en 2012 el encargado de emitir el carnet de discapacidad ya fue el Ministerio de Salud. La situación hizo que la Fiscal General afirme que Ecuador necesita ya una ley de extinción de dominio para recuperar bienes, casas de lujo y autos de alta gama conseguidos ilegalmente por quienes ahora están prófugos o por quienes se han aprovechado de beneficios legales para personas que los necesitan. La legisladora Marcia Regui se sumó a las críticas contra lo divulgado por la historia, descartando mal usar su carnet de discapacidad. Jamás lo he utilizado ni siquiera para importar un alfiler, peor para pagar algún servicio básico. Y en comunicado Israel Cruz ha asegurado que el carnet que porta, calificando una discapacidad generada por un cáncer que padeció años atrás, tampoco le sirve para obtener algún beneficio. Eso tiene que ser investigado a las personas que en su derecho lo solicitaron en hola buena y a aquellos que se han aprovechado y han sido vivos al momento de obtener estos carnets se los tiene que sancionar. Mientras el asambleísta Denis Marín pidió al Ministerio de Salud el listado y la justificación de entrega de los documentos que en varios casos se han usado para importar bienes pagando menores precios. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.